Tanto humo en mis pulmones, tanta tinta en mis renglones Bumba pa'l ritmo de mis pulsaciones Estoy plasmando mi nombre en cada uno de los callejones por los que camino Domino cada letra del abecedario Tengo un mundo en mi cuaderno como Narnia en el armario Versos destructivos los que escupen mi pluma Capaces de levantar muertos de la tumba Cuerpos en descomposición gozan de esta rumba Hago valer dos de los cuatro elementos al salir la luna El hardcore me brindó su bendición desde que estaba en la cuna Me encanta romper huesos, aplastar sus sesos Se encontraron con Tritia en mi camino de regreso También caí pero me hice más fuerte en el proceso El demonio de la D asesinando con pintura la pared Me engolpita mi merced, me desperté con sed Pienso beber su sangre y devorar su piel La doble H sabe que soy su hijo más fiel Entre cafeína y tabacos en mi mesa caben pocos Con este estilo toco hasta el que se siente rey lo de rojo Neta te sientes tan bueno, parate a mi lado El último que sabrán de ti será la fecha de tu entierro Yo no salí de una esquina, salí de las profundidades de un cerro Su cuerpo y miedo son comida pa' mi perro Thor Con fialdad te haré conocer a tu creador No me agradezcas el favor, tienen cara de pavor Por la presencia de mis cuatro siglas Si quieren medirse los reto, hagan fila Si están detrás de mi paradero, primero búsquenme en la cantina El hijo de la penumbra los fulmina Al momento de escribir veneno, mi pluma no escatima Mi lengua es alto calibre, escupe balas de fuego Si te muestro frente a mí, dudo que las libres No pienso quedarme atrás ni aunque vengan de liebres Estoy relatando lo que pienso y vivo entre frases Bajo mi manga no tengo haces Solo una 45 que apunta hacia tus fauces Solo una 45 que apunta hacia tus fauces D.R.I.D. Maldita Sinfonía Crew Maldita Sinfonía Crew